Habrá nueva temporada de Rebelde, desde que el 2 de junio del 2006 se cerraron las puertas de la famosa escuela de la telenovela Rebelde, sus protagonistas, Anaí, Poncho Herrera, Dulce María, Christopher Buker, Maite Perroni y Cristian Chávez tomaron rumbos distintos, continuaron su carrera por separado, pero parece que para el 2017 podrían regresar a la televisión, así es, ya que Mia, Miguel, Roberta, Diego, Lupita y Giovanni dicen estaría de vuelta a la pantalla chica con una nueva temporada, o al menos eso fue lo que se difundió en un diario de circulación nacional en México, y es que los fans piden que los ex RBD vuelvan, este es un rumor y como tal lo platico, y por supuesto me interesa su opinión, quiero plantearlo, si este rumor fuera verdad, ustedes que opinan, ahora, pues yo lo veo lejano porque todos tienen muchos proyectos, pero, finalmente, ustedes que opinan, les gustaría este reencuentro, pero en la pantalla del proyecto de Rebelde, dejen un comentario, suscríbanse al canal y compartan este video. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como AlejandroZShow, AlejandroZShow, mi Twitter es AlejandroZRadio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... Gracias. 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 Gracias.